Por la mañana lo vi casi transparente Pasé mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué Y por la tarde sabía que no lo volvería a ver Traía su corazón colgando de un cordón Por la mañana lo vi casi transparente Pasé mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué Y por la tarde sabía que no lo volvería a ver Traía el corazón colgando de un cordón Morir de noche Morir en noche Se fue una tarde gris Se fue una tarde gris Es muy buen día para morir Es muy buen día para morir Dijo así Morir de noche Morir de noche Morir de noche Por la mañana lo vi casi transparente Pasé mi mano sobre su rostro Pasé mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué Y por la tarde sabía que no lo volvería a ver Morir de noche Traía el corazón colgando de un cordón Morir de noche 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 ¡Suscríbete al canal!